Hola, nos encontramos en el colegio Vía Jesús para hablarles de las redes sociales y sus peligros. No es malo tenerlas, pero pueden ser peligrosas. Pero no todas son malas, les daremos algunos consejos para que puedan utilizarlas de forma segura. Chicos, recuerden que no tienen que dar información personal, ni fotos, ni aceptar a nadie en las redes sociales. Esto también va para los papás. Chicos y chicas, también deberían poner sus cuentas en privado para tener más seguridad. Chicos, tienen que confirmar si esa persona tras la pantalla es algún pariente o amigo, y que no sea alguna persona desconocida. Tienes que tener cuidado con las fotos, videos y datos personales que publicas, porque alguien más lo puede ver y puede ser una amenaza para ti. Chicos, tengan cuidado con las amenazas. No todo lo que dicen es verdad. Padres, igual tienen que tener cuidado. Papás, atentos, tienen que revisar las redes sociales junto a sus hijos y tener una conversación para que exista una confianza. Espero que este les sirva para que puedan utilizar las redes sociales de forma correcta y segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!